El Partido Libertad y Refundación no convocará a sus colectivos para que asistan a los bajos del Congreso Nacional para ejercer presión en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Así lo ha aseverado el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Militantes del Partido Nacional esperan darle el beneficio de la duda al exmandatario hondureño y aseguran que tampoco asistirán, así lo indica el diputado Francisco López. Este tipo de promesas genera algo de esperanza en la población. Sin embargo, la atención en los políticos sigue siendo alta. Ejemplo de ello es lo declarado por el militante del Partido Nacional, Fernando Anduray, quien critica el manejo que se le está dando a esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Eso porque la sociedad hondureña está enferma. La labor jurisdiccional del Estado se está dirimiendo en los medios de comunicación. Hay gente que opina a favor y otros que opinan en contra de los juicios. Y cuando no salen los juicios como ellos quieren, entonces empiezan a especular y acusar. Este conflicto se genera por las suspicacias que se dan en torno a la elección de segundo grado, que tiene como grandes peligros la inclusión de candidatos fuera de la lista que envíe la Junta Nominadora. Ante esto, el diputado Sergio Castellano sostiene que respetarán la ley. La lista que mande la Junta Nominadora, de ahí van a salir los 15 hombres y mujeres que van a integrar a la nueva Corte Suprema de Justicia. Y segundo lugar, esta nueva Corte Suprema de Justicia va a ser totalmente diferente a la narcocorte que hemos tenido en los últimos siete años. Diversos organismos de seguridad y prevención ya tienen listos algunos planes preventivos por si llegase a existir enfrentamientos entre militantes de ambos partidos rompiendo la promesa de sus dirigentes. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero